A su nombre Es así como los evangélicos Alabamos a Dios en toda Guatemala Yo tengo un amigo que me ama Yo tengo un amigo que me ama Yo tengo un amigo que me ama Que me ama y que me ama Yo tengo un amigo que me ama Yo tengo un amigo que me ama Yo tengo un amigo que me ama Su nombre es Jesús Su nombre es Jesús Jesús de Nazaret Su nombre es Jesús Jesús de Nazaret Que me ama, que me ama, que me ama Que me ama, que me ama, que me ama Que me ama y que me ama Que me ama, que me ama, que me ama Que me ama, que me ama, que me ama Que me ama y que me ama Que me ama, que me ama, que me ama Que me ama, que me ama, que me ama Que me ama y que me ama Pero con gozo alá vale Porque él vive y permanece para siempre Bendito Dios Yo tengo un amigo que me ama Yo tengo un amigo que me ama Yo tengo un amigo que me ama Su nombre es Jesús Yo tengo un amigo que me ama Yo tengo un amigo que me ama Yo tengo un amigo que me ama Su nombre es Jesús Su nombre es Jesús Jesús de Nazaret Que me ama, que me ama, que me ama Su nombre es Jesús Su nombre es Jesús, Jesús de Nazaret Alábale con gozo Y juntamente con el grupo Cantos de gratitud Así alabamos el nombre de Cristo Con todo el corazón Gózate alabando el nombre de Cristo Aleluya Vive Cristo